Una noticia que tuvo trascendencia, que es la evasión del detenido de Jirón, de la alcaldía. A las 8 y 20 nosotros tomamos conocimiento de que el personal de la alcaldía había detectado el faltante de uno de los presos a la hora del relevo de guardia. Situación porque nos apersonamos juntamente con el personal de la brigada de investigaciones. Bueno, se establece que el mismo habría roto uno de los barrotes de la puerta del patio interno que accede a los calabozos y el mismo se habría dado la fuga. Bueno, se intensificaron, empezaron los rastrichajes, se intensificó todo lo que es las zonas de atrás de las tipas. Ahora, hay un camino vecindario que comunica desde la 10 y 47 hectáreas que está por atrás de la usina, que sale al puente, el río Loalizo. Se hizo el rastrillaje en la ruta 47, en la ruta 10, con dirección a Perico. Y que siendo a horas 15 se recepciona un pedido de colaboración de parte de la regional CEI. Que ellos habrían recibido un llamado anónimo, dando cuenta que esta persona habría sido avistada en el domicilio de los progenitores. En el barrio Luján de Perico. Situación por lo que se coordinó con la gente de Perico. Se logró la detención de esta persona en la vía pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!